Hola chicas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una manicura en mandalas. Espero que os guste y os quedéis a verla. Para realizar el diseño utilizaré una base fortalecedora, un esmalte blanco, una tinta para estampar el negro, un látex líquido y un top cop, la placa BPL 014, el estampador bajito y una tarjeta scrapper. De base utilizaré un esmalte blanco. El esmalte tiene que estar completamente seco para poder empezar a estampar. Y ahora comenzamos a estampar. Se me olvidó aplicar látex para facilitar nuestra limpieza de cutículas. Apliqué en las demás uñas y ahora vamos a retirarlo y así nuestra limpieza será mucho más fácil. Para proteger nuestro diseño aplicamos top. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicas, espero que os haya gustado. Comentarme, suscribiros y darme like. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!